...por tratarlo también aquí, que se nota que lo querés, lo conocés de hace tanto, casi 30 años que anda ahí, amiguito, amiguito. Escuchame, cuando cambiaste el teléfono alguna vez, ¿cuánto tardó en encontrar el nuevo? Nada, yo creo que antes que la familia lo tenía aquí. ¿Sabés qué? Esto que contabas recién de Messi y de estos chicos, que Messi encontró la Copa América en su sexto intento, encontró el Mundial en su quinto intento, o sea, nunca se rindió, nunca abandonó, nunca bajó los brazos, se dio la cabeza contra la pared las veces que hiciera falta, como dijo Ángel en Maracaná, hasta que en vez de romperse la cabeza, se rompió la pared. Entonces, dijo alguna vez, un escritor importante en Uruguay, le preguntaron qué era más importante, si la meta o el recorrido, y él dijo, la compañía, es con quién. Y se nota que a estos chicos les gusta juntarse, les gusta estar juntos. Salvando las distancias, ustedes nunca llegaron a la gran meta, pero sí a metas parciales. Ahora, lo que se percibía de afuera es que a ustedes les gustaba juntarse en el periodo de la selección. Que a ustedes les gustaba encontrarse en algún hotel, en alguna gira, en algún partido fuera de la Argentina. ¿Qué es lo que tiene la selección que hace amigos a chicos que por ahí, dos días antes, se mataron a patadas en un clásico rosarino, o en un duelo entre equipos que peleaban arriba, y cuando se encontraban en esa isa eran hermanos de toda la vida? Mirá, Gastón, la camiseta argentina es la camiseta más importante que te puede tocar usar en tu carrera. Es un privilegio ponerte la camiseta de la selección. Entonces, desde ahí se arranca. Nosotros los argentinos somos muy pasionales, y el que te den la posibilidad de vestirla y representar a tu país futbolísticamente, no hay plata que lleve a nada. Eso va por otro lado. Esto es amor puro. Y sabés que todos lo sienten de la misma manera, cualquiera. Y no solamente la mayor. Desde la juvenil ya uno empieza a mamar esto del orgullo de ponerte la camiseta de tu país. Y encima cuando te juntás con la mayoría en el fútbol que son buena gente, empezás a disfrutar cada momento que te toca vestir esta camiseta. No importa el viaje, no importa los kilómetros que hagas, las horas de viaje en avión. Vos querés estar ahí poniéndote esa camiseta y saber que tu compañero está sintiendo lo mismo. Eso es lo que... No es porque hayan logrado estos títulos que han logrado, sino por lo que conlleva llevar la camiseta de la selección, lo que representa llevarla. Todo el mundo, todo jugador de fútbol sueña alguna vez ponerse la camiseta de la selección. Entonces, y después vuelvo a repetir, dijiste una cosa muy cierta. Para mí en el mundo del fútbol se habla mucho de la palabra fracaso. Cuando vos no lográs un objetivo, el objetivo lo primero que te dicen es que fracasaste. El fracaso implica cuando no lo intentás. Ahí es decir por qué no lo intentes. Ahí es realmente decir fracasaste porque no lo intentaste. Esto en el deporte es continuamente intentarlo, equivocarte, aprender de los errores. Y después es una consecuencia en el viaje de poder lograr algún objetivo. No todos tienen la suerte de ganar. No siempre se gana. Al contrario, se pierde más de lo que se gana. Y estos chicos demostraron mucho temple, mucho sufrimiento interno. Bueno, ustedes saben muy bien que una de las personas que adoran esa selección, allá de que hay muchos, pero yo, Angelito, para mí es una persona que la ha pasado muy mal, como todos estos chicos que hemos nombrado, con otros chicos que no lo han logrado, pero la han pasado muy mal a nivel familiar. Porque hoy es el tema de las redes sociales, es un castigo continuo que cada uno se toma el atrevimiento de poner cualquier cosa y lastiman. Y todos tenemos gente atrás que nos acompañan, que la pasan mal. Más allá que uno demuestre un carácter, una forma de afrontar las cosas, a la larga te termina afectando. Entonces, que hoy vea a estos chicos jugar como juegan, disfrutar como lo hacen, poner a la camiseta de la selección argentina en lo más alto, como lo intentan hacer cada partido que jueguen. Más allá de haber logrado lo que lograron, sin la misma humildad, con el mismo esfuerzo, intentarlo de nuevo, ¿por qué no poder hacerlo de nuevo? Y ojalá Dios quiera que lo puedan conseguir para la alegría de todos los argentinos. Ojalá. Yo te preguntaba esto de hacerte amigo de tus compañeros de selección. Cuando por ahí te haces amigo de quien disputa el puesto con vos. A ver, a vos Pasarela te adoraba, te lleva el Preolímpico a Mar del Plata. Había mucha complicidad en ese momento, vos haces un festejo de gol, muy para la intimidad de aquel plantel, de aquel predio, en Villa Marista o en Ezeiza. Pero no vas a los Juegos Olímpicos, no te lleva a Atlanta. Elige a otro, no alcanzaba con el afecto. Y con Bielsa te pasaba lo mismo. A veces jugabas al Piojo, a veces jugabas vos. Y por ahí hay partidos emblemáticos que terminás jugando vos y terminás pateando vos un penal en una final de América contra Brasil en 2004. Y era un equipo en el que estaba Andalessandro. Usted podría patear a cualquier otro y lo pateaste vos. Y en el banco había un tipo que se la jugaba por vos, que era el técnico, y otro que sabía que si jugabas vos, él se quedaba afuera, la miraba afuera, y sin embargo no había roce afuera. Mantenía el vínculo de amistad. Lo pienso hoy por Julián y Lautaro, lo pienso por Paredes y Enzo, o McAllister y Lo Celso. ¿Cómo se maneja eso? ¿De quién depende? ¿De ustedes, los jugadores? ¿De ustedes, los entrenadores? Le hablo al Kili jugador y le hablo al Kili de hoy entrenador. ¿De quién depende? Primero es una cuestión de ego. El ego hay que dejarlo de lado. Nadie es más importante que un grupo. Yo siempre hoy lo hacía como jugador y lo hago hoy como entrenador. Yo siempre digo lo mismo, no es lo que vos necesitás, sino lo que el equipo necesita de vos. Entonces en esto me quedo para resumir un poco las declaraciones de Scaloni. Está contento primero Lautaro que hizo el gol, segundo Julián que hizo el gol y después él. Entonces esto demuestra lo que realmente significa ser un grupo. Un grupo. Y a la vez el equipo. El grupo, vos podés juntarte con mucha gente y podés ser un grupo, pero el equipo es lo que realmente te hace entender que nadie es más importante que eso. Entonces cuando vos después de tanto tiempo o en distintas circunstancias vos empezás a priorizar eso, te ponés contento con el compañero que está jugando en tu posición. Yo tengo casos, como dijiste, me ha tocado ser suplente de algunos compañeros que yo tenía la mejor relación. Y vos lo sabés muy bien, Kike también lo sabe. Y yo quería que le vaya bien y que haga goles y que juegue bien. Porque ante todo somos personas y creo que desearle el bien al otro a la larga todo se acomode. Después son decisiones. El entrenador tiene que elegir. Está claro que es momentáneo esa bronca que no jugás porque, vuelvo a repetir lo mismo, para mí lo más importante es el equipo. Y cuando vos lográs esa comunión en un grupo humano es la que realmente te trae los objetivos. Y si no se llegan a esos objetivos, pero vos sabés que hay un material a nivel humano que a la larga termina consiguiendo, ¿no? Entonces, insisto mucho en eso. Para mí es un tema de ego dejarlo de lado, porque nadie es más importante que ninguno. Todos nos necesitamos y el beneficio de todos a la larga individualmente nos mejora a todos en todo sentido. Si les gustó el video, suscríbanse para más información. Y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.